¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal el Call of Duty? ¿Bien? ¿Te ha tocado la espada? ¡No! Vale, es que he debuti Muchas gracias, Abel, por recordar Es que, ya sabes que yo soy musalao Que bien, oye, ya me lo he recordado la gente ¡Hasta luego! Pero habrás comprado ¿Habrás comprado C5, no? Sí, sí, el 5 y el C8 No, no, es que ya no hay C4 Ya no hay C4, ya son C5 Madre mía, te has ido un poquito a tomar por culo, ¿no? A ver, a ver, a ver, eso es C5 O no, eh No, no, me he quedado mucho tiempo ahí, me cago en la puta vida Yo, pues, yo, pues, yo... Uy, Abel, pero... ¡Pero si es que es la puta croqueta! ¡Cos es F4! ¡C5! Era C4, era C4 A ver, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo no he visto nada igual en mi vida, eh ¡Flipo! A ver, que se va saliendo todo el rato por donde pica ¡Otra vez que me caigo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Aquí era mejor un todoterreno, yo no sé por qué han puesto T20 La verdad es que sí Claro que sí, tío El T20 lo tengo roto y no me he enterado Pero no pasa nada, me he ponido a Osiris Lo ponía, lo ponía ¡Madre mía, tío! Estas curvas no me molan nada ¡Hala! ¿Has explotado, Rubén? Sí, esa... ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! Este qué cabrón es, ¿no? Muy mala, muy mala gente, eh ¡Qué cola, cabrona! Ya, a ver A ver, que da igual, que el karma le va a reaccionar Eso sí, en una de estas... No sé yo Vale, vale, aquí viene, aquí viene lo bueno Mmm, ahí... ¡Andate ya! ¡Vamos a la coche! Vale, aquí es donde nos vemos todas las caras ¡Oh! ¡Oh el culo! ¡Dios, qué guapo! ¡Mie! ¡Ve, ya la he cagado! ¡Ve, Rubén! El karma La he cagado Vale, vale ¿He llegado? ¿Hay que usar el turbo? No lo sé Queda un poco igual Eh, bueno, pues en final yo creo que también ¡Vaya! 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 ¡Vaya, hostia! ¡Uy! ¡Qué perraca! ¡Pero qué hace el coche! ¡Es que se queda tonto! ¡No! ¡No! ¡Al final! ¡Al final! Escucha, está guapísimo, solo digo eso ¡Oh, guapísimo está! Pero me acuerdo de sobra Como esta no me la pude pasar ¿En serio? ¡Guau! Esta la jugué yo ¡Que la verdad es que un ventaja! Sí, 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 sí como va Pero que no, que no ¿Algún consejo, Abel? Sí, empezar para llegar Vale Vale, pues le he puesto 5 vueltas ¡Rubén, no me voy a cagar en ti! 5 años 5 años Yo no por nada, eh Pero yo no podía pasármela ¿En serio? Sí No sé No, no Eh... Venga, hasta luego ¿Cuántas vueltas son? 3 3 laps Who is your problem? Que no llega Hay que pasárselo del tirón, eh ¿En serio? Sí, 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 sí Y que no llegas Yo no llegaba Nunca Vale, ya tengo la fórmula Secreta Yo tengo la fórmula secreta De la medicina Yo no sé cómo hacerlo Pero es que ahora lo he hecho sin hacerlo del tirón Vaya Me había parado en mitad del eso Vale, yo creo que tengo también otra táctica Que ahora os la comentaré, eh Comprendo Más adelante O te lo hayas pasado, ¿no? Sí Ya os la contaré yo más tarde, a ver Eh... ¿Cuándo sale el turbo? Que igual Me he quedado como a la mitad Yo me acuerdo que estaba jugando con estos No por hacer un poquito de tal Pero me acuerdo que nos tiramos 20 minutos Y no hubo manera de... No se lo pasó a nadie Y encima son tres vueltas, eh No, no, no se lo pasó a nadie Nadie He llegado a... No, no, yo ya os digo Que iba folladísimo Y he llegado a la mitad Yo con el turbo, eh Tengo que decir Que si no hubiese ido primero Creo que otro gallo hubiese cantado O no lo sé, pero... ¿Quién ha puesto una mina al principio del One Ray? Yo no A ver Yo no he puesto nada Pues a mí me ha parecido que era ahí Se me ha quedado... No, no, entonces no había puesto A mí nada tuve Vale, yo me ha parecido que era algo ahí Responde diciendo No, no ha reaparezcado, eh Que entonces voy primero Lo siento ¿Vale? Vamos ¿Creo? ¿Creo? ¿Qué? Hijo de puta Mira, por Manco ¡Toma, Manco! Eh... Eh... Si os digo Que he rozado el este Que... Sí, sí, sí Si los rozarás Los rozarás Y... No Rubén, no me mates ¡Esta es muy buena! ¡Esta es buenísima! ¡No es un tigre! El momento preciso para quedarme a mitad de camino Me cago en el tigre, tío Tío, me la has liao Me la has liao Me la has liao Mira, voy a hacer un favor, anda Escucha... O sea, el turbo En la puta recta fiel... No sé que ha venido eso, pero bueno No, no, no me mates Que yo no te voy a matar, te lo prometo, eh Que no te voy a matar, eh Que no te voy a matar, eh Yo se te digo Que si muero, tú mueres Que aunque yo haya... Hijo de puta Pero ya... Pero espérate, espérate No me mates por favor, Rubén Que quiero probar una cosa, ¿vale? Vale Venga ¡Pues uno menos tú! No pero ya en serio C4 es el cabrón ¿Qué? La próxima vez, nomalspondrol a C4 ¿Pero qué haces? Si es que mía do... ändern No, mira, si es que... Pala ya... Y la radio suena todo el rato A ver si... eh, si, tío Puta radio ¿Pu Mayo y Salda, segunda Pues si que... Asi podemos llegar a todos días Que no, no Ya paro, ya paro No, ya paro no Es que eres tú el primero que empieza todo el rato, cabrón Es que, tío, era pa' que... Para... Es que no confía mal en ti tío Es lo primero que saque el brazo todo el rato Ya me dirás A ver, creo que se me ha pasado todo esto Estoy aquí para que Vosotros podéis Haceros con lo del alcance ese Pues yo diría A ver si alguno puede Dame una oportunidad Y si no me salen estas, aparecen Que buena gente que es mi tigre Vale, yo en esta voy bastante bien Pero escúchame que ni de broma O sea, como es posible que yendo de segundo Y usando el turbo en el último segundo Me quedo todo el rato a la misma distancia Yo estoy rozando todo el rato el S Bueno, todo el rato, lo he rozado una vez Pues yo estoy todo el rato en plan a tomar por culo Sí, a ver, tigre Reaparece, reaparece Y tú hacia abajo lo inclinas No, no, no lo inclino, simplemente salto y Lo dejas al aire, ¿verdad? Lo dejas suelto Claro, eso es lo que he hecho yo la primera vez, lo dejo suelto Que es como se supone que más lejos llegas, pero nada, tampoco No reaparece, que arrube en un segundo Bueno, ya reaparece O sea, que yo he reaparecido hace media hora, a ver, tío Vale, vale Que estaba detrás tuya, vaya Nah, pensaba que estabas ahí arriba Buah, tío, es que me cuesta tomar bien el... Vale, tío Que rabia Uy Ha sido el momento preciso ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Has quitado el turbo? Sí, he reaparecido justo cuando... Vale, venga, vamos a ser buena gente. Ahora le toca, vaya del turbo. Bueno, me habéis salido. Porque pensaba que se lo iba a robar, ¿verdad? No, la verdad es que la había dado. ¿Vale? ¿Es muy buena? Vale, venga. Pállame si es que no. El siguiente... ¡Que se me acabo de coger! ¡Vamos! ¿Ves como si? Vale, lo he cogido. Vale, este turbo me toca. O sea, le has cogido tú, que yo soy buena piciado. ¿Me has cogido? ¿Siendo el primero? Sí, sí, siendo el primero, eh. ¿Dónde lo has sancionado? Eh, al final. ¿Al final? ¿Al final? ¿De dónde? ¿Al final de la última recta? ¿Cuándo haces el cambio o un pelín después del cambio? De la última recta, ya. Hasta lo que es al final, en plan, que me quedaría, nada, dos segundos para saltar. ¿En serio? Sí, sí. ¿También en serio como que... lo acabo de coger el punto? ¿Tiene como eso? De nada, eh. Por pasármelo yo primero para que tú puedas pasártelo. ¿Pero qué dices, Parguely, ya? Bueno, hostia, machito. Me lo paso yendo primero, que conste, eh. Que conste que vas a morir. Mátalo, a ver. Que me lo paso yendo primero. Bueno, yo creo que iba a segundo, en verdad, eh. Estaba ya, Abel, esperando para que te lo pasases, crack. Vale, no pasa nada. Entonces, si puede, Abel. Vamos, yo confío en ti. A ver, poder se... No lo cojo ni bien. ¿Te digo dónde activo yo el turbo? Que se tiró 20.000. Nada, da igual. Abel, mira. El turbo yo lo activo... Escúchame, Abel, un segundo. El turbo yo lo activo en el último World Ride. Es decir, no lo activo cuando estoy en el aire. Rubén, eres un Parguela, tío. En serio, ya, eh. Me parecen la muerte. ¿Morir o no sé qué? ¡Otra vez, tío, Rubén, tío! Vete a cagar. ¡Qué pesado, tío! Ya está, ya no muestra. 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 ¿Llegas? Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Bien, 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 bien. Es que teníamos que estar nosotros. Que te doy más confiada. Ah, pero ¿te has dicho que eso le ha pasado? Que sí. Ah, había entendido que no llegaba todavía. Vamos a ver, Rubén y yo. Sí, 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 he llegado, llegado a la primera, además. Muy bien. ¿La has activado en el World Ride último, como te he dicho? Sí, sí, lo he hecho al final. Lo he hecho yo, no sé qué habla, eh, compañero. Marguerilla, tú lo activas en el aire, ¿no? Rubén. ¿Qué, qué, qué? Tú lo activas en el aire, ¿no? Yo lo niña de broma. En el aire, yo lo activo en la rampa. Ah, vale. Sí, he dicho, lo activo dos segundos antes de saltar en la rampa. No, no, yo lo activo cuando estoy cogiendo la rampa. Jesús. Gracias. Nada, compañero, para eso estoy aquí. ¡Hostia, no, mierda, me he equivocado! Nada, imposible. Este turbo me toca, Rubén. Como me lo quitas, te deseo lo peor. ¿Va a tocar de qué con esa cara? ¿Estamos locos? Es que es muy fuerte, o sea, ahora tiene hora. Que voy a veros, que voy a veros. Venga, va, 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 va. ¿Cómo vas a vernos? ¿Cómo vas a vernos? ¿Por qué no te salgas? No me lo estoy creyendo, de verdad. Me he metido el coche y que me muero aquí. Sí, 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 sí. Y yo sufriendo. ¿Quién hay detrás? Ah, vale, que está viniendo el tigre. Tigretón, tigretón, tigretón. Ahí va, ahí va. Me he caído para el bote para abajo otra vez. Tiene que estar a salir, tres, dos, uno, ya. ¿Cómo va, Rubén? Se lo va a pasar. Esta creo que puede ser buena, pero me está frenando el coche bastante en el aire. ¿Sí? Y acabo de pasar rozando el punto, tío. Sí, eso jode bastante. Pero en plan a un metro, literalmente. No, sí, sí, sí. Eso me ha pasado a mí el primer intento. A menos distancia de la que está el... ¡Uy! No lo he cogido. A menos distancia de la que está el coche. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Te acabas de llevar el turbo a él? Sí, se lo ha llevado a él. Vale, para ver cuánto le queda más que nada. No, mucho. Se lo acaba de llevar. Bueno, pues nada. A esperar a que salga el turbo, ¿no, Rubén? Venga, hasta luego. No me lo he llevado, tío. Justo he pasado, tío. No pasa nada. Le he pillado. Eh, ¿sabéis que han sacado una nueva arma que tira fuegos artificiales en el aire? Y va primero el cabrón. ¿Quién? Le he pillado, le he pillado. Escucha como... Me lo he pasado dos veces, va primero. Mira, fuegos artificiales en el aire. ¿Qué dices? Que yo no me lo he pasado. Ah, pero si acabas de decir, Jojo, me lo he pasado. Ya, pero era broma. Ah, vale. Pero Rubén, ¿dónde estás? Yo intentando pasármelo, pero la estoy cagando al coger el primer World Reigno. Eso estoy flipando. Puto tigre, que ya se le ha pasado dos veces. Que no me lo he pasado dos veces. Que sí, que sí. Que no, que no. Que me lo he pasado una. Puta. Que no, Abel, que no. Que me lo he pasado una, tonto. A ver, vela. Tonto, pero si te estamos viendo que vas primero y no te quedas una vuelta. O dos. O en el marcador. Que no, tontos. Que no lo pone en el marcador, Rubén. Lo pone en el laps. Ah, vale, vale. No me lo creo que vaya a pasar otra vez rozando esto, tío. Por favor, cógelo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Pues no. ¿Puedo creer que se me cruce el centorno todo el puto? No me lo creo, tío. Otra vez he rozado el punto, tío. ¡Qué asco! ¿Se hago así? ¿Se hago así? Tío, esto está mal hecho, eh. ¡Oh! Madre mía, qué máquina soy, chaval. Esta puede ser buena. Sí, esta llegó, sobra. Que me he... Tabla has pasado y todo. ¡Me he echado el punto de largo! ¿Serio? ¡Dios! ¡Pero por muchísimo! Por mo... No me lo puto creo. Tío, o sea, no me lo puto creo. Escúchame. Que me he pasado el punto de largo por encima y no lo he cogido. No, yo en esta me he quedado corto directamente. Hostia, que no me lo... Pero que... ¡Tío! Tío, ¿sabes lo que te digo? El tigre ha rugido. Hombre, claro que ha rugido. O sea, me lo he pasado de largo, pero... ¿Y esta mina de la rampa, tigre? Madre mía, me está matando aquí al lado del salto. Bueno... ¡Madre mía, que me lo acabo de volver a pasar de largo! ¿En serio? ¡Y yo me quedo otra vez corto! Yo no juego, tío. ¡Me estoy timando! Yo no juego. ¿A que sí, a ver? Sí, yo no entiendo. Está detrás tuya, a ver. ¿Qué dice? ¿Quién? Estoy flipando un puto jolo. O sea, me he pasado dos veces seguidas en esto por encima, tío. Flipa. ¡Bretito! Sí. No, no, te lo juro. O sea, de largo me lo he pasado. Pero, tío, ¿y eso cómo lo has hecho? Pues activando el nitro justo al final. Y me he pasado un huevo de largo. ¡Hijo de puta! Sí. ¡Hijo de puta, no! Y yo, me sacáis una vuelta, cabrón. No te jode. Ya ves, eh. Si te parece, te lo dejo. Bueno, igual una vuelta no. ¡Uy, madre mía! Vaya... Vaya hostia me he metido, ¿no? O sea, pero que me lo he pasado en plan súper bestial de largo, ¿verdad? Ya ves. No sé dónde estará el punto. ¿Dónde estará el turbo? ¿El qué? El turbo. ¿Quién lo tiene? No, el punto. No, el punto está en el punto. Está el bicho. Bicho. Bueno, pero no lo estamos pasando. Estoy feliz, ¿eh? Sí, bueno, yo me lo paso, pero de largo. Me toca, Rubén. Sí, los cojones. Vale, está aquí el este, ¿no? Vale, pues yo ya me quedo aquí. ¿Llegaré? No. No, no llego, macho. Qué pena. Y yo sorprende. ¡Oh, mi hijo de aquí! ¡A las cuñones! Me toca el turbo, ¿eh, Rubén? ¿Eh? Me toca el turbo. Sí, pero que me sacas una vuelta. A mí me toca ya todo el rato hasta que me pase. Que te pires. Me toca todo el rato hasta que me pase. Sí, sí, sí. Y yo atrás mirando. ¡No! Por lo menos lo activo. ¿Sabes que la vez se ha pasado hace media hora, no? Ya, sí, ya. Si lo he dicho antes. Ya, vale, vale. Eh, justamente... Míralo. Ha ganado el paro de él. Una cosa, Rubén. La, 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 la. ¿Te has llevado todo el turbo o...? Sí, pero vamos. Tardan a aparecer. Sí, pero es que tardan a aparecer cinco días, ¿sabes? ¡Abel, mírame, mírame, Abel! ¡Mírame, Abel! ¡Me paso de algo otra vez! No, lo pillas. ¡Míralo! ¡Me paso de algo! La has pillado, la has pillado, la has pillado, la has pillado. Hostia, menos mal. O sea, iba, iba tocando con el... Iba dando la vuelta a coche a ver si tocaba con el morro y mira. Menos mal que la has pillado porque digo, a ver si voy a poner minas pa' na'. Pero has visto como casi me lo paso, tío. Impresionante. ¡Y ahora me paso a mí! ¡Me paso ya de largo, es verdad! Sí, sí, sí. Sí, hostia. Antes me lo paso en plan, pero super bestia de largo, tío. ¡Flipo! Bueno, bueno, nada. ¿Te ha faltado Rubén y yo poco para pasártelo? ¿El qué? Pero si se ha pasado, ¿no? ¿Qué te ha pasado para pasarte el punto de largo, digo? Ya. No, no. Y, pero es lo que te digo, que la primera que os he dicho que me he pasado de largo ha sido en plan, pero de lejos, ¿sabes? En plan, que he pasado super por arriba. Pero Rubén, ¿qué has parado aquí? Pues intentando reaparecer por aquí. ¡Aquillado! Claro, exactamente. Yo voy a ver si puedo hacer la guarra mientras que tú das la vuelta completa, tío. Sí, no. No, no. Igual, imagínate, me subo aquí a la montaña a un salto magistral. Oye, nunca se sabe. Claro. A ver. Voy a caer a otra mina. Menos mal que he cogido el punto, ¿verdad mía? Sí, sí, menos mal, tío. Yo estaba ya flipando, tío. Yo digo, ya, ¿esto ya no será un cachón, tío? No, pues, bueno. Bueno. No, no, esto para nada va a ser un cachón. Rubén, la muerte no se puede esquivar. La muerte es... Pues acabo de esquivar la muerte un poco. Pues por un momento me meto en la meta. Acabo de esquivar una cuanta muerte. Rubén muere... ¿En serio? No. Ah, vale. He explotado una mina que estaba al lado de la meta. Pero no he muerto, no sé por qué. Pues tú sabrás. Rubén, dime que mueres una vez. Eh, no. Muerto, ha muerto. ¡Ha muerto! Madre mía. Mira, aquí la mina me río de ella, mira. Pues riete de esta. No. No me río. Las croquetas que tal bien, ¿no? Sí, tío. Mira, no es el palito de los cojones. Madre mía. Está el palito ahí, dando por culito. Sí. Mira, para afuera, todo esto es dinero que os gastáis, ¿sabes? No, es alegría.